Entonces, cambiando de tema, cambiando de tema, ok, estamos reunidos porque ahora le toca a los hombres sufrir, la última edición, la última edición, las mujeres fue un fracaso, las mujeres fueron un fracaso, ahora nosotros vamos a dejar el fracaso, nosotros vamos a dejar el fracaso, nosotros vamos a dejar la cara, vamos a dejar la cara, como siempre los hombres, está representando las cosas, la cara a ti como la dieron en el combate, es que no, sinceramente, sinceramente, no me gusta la actitud de los hombres porque ustedes tuvieron la oportunidad de ver las recomendaciones y ver las recetas como iban, ahora no tendrían que estar tan perdidos, y yo siento que ya, o sea, ellos siento que no van en la cara, como dicen, porque ya dieron el proceso a nosotros, no criticaron, y tuvieron buenas recomendaciones también, que se dieron ahí durante la receta, y tuvieron como 10 días, la mujer es cierto, pero de esos 10 días, vaya, de esos 10 días no tuvieron, no aprovecharon nada, pero ustedes van a estar más frescos, o sea, que si lo hacemos mañana, que es la idea, ustedes estarían frescos, van a tener tiempo para no que vayamos a hacer las compras y viendo los videos, etcétera, 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 no, vos no tenés mente de paloma, vos tenés la paloma en la mente, dice la Ale, ellos se fijaron como lo hicimos nosotros, y quién sabe que se lo hicieron bien, de hecho sí, de hecho sí tiene razón la Ale, porque nos fijamos como lo hicieron, y ahora ya sabemos cómo no hacerlo, para hacerlo bien, claro, entonces la cosa está así, ok, vamos a tener ahora la rifa de las comidas chinas, pero para obviamente, para la versión masculina de los inútiles de comida asiática, pero recientemente, también tenemos nuevos futuros conductores, entonces, ahora vamos a hacer la prueba, vamos a hacer la prueba, ¿qué pasó? el tía, no, porque el hino lo van a echar, porque es diferente la cámara, el hino lo van a echar, 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 para el baño va, se le vino un chupuste, se han andado acabando, y es que como pudiese, que los pudiese, si, cierto, son bien unidas estas, entonces tenemos a tres que han ido a clase de cuatro, que han ido a clase de manejo, tenemos a la Angie, tenemos a la Ney, tenemos a la Ismari, y a Tico, ¿qué pasó con tu clase? yo la pasé para la fecha que les dije, como me tuve que ir para allá, ¿para qué fecha? para la otra semana, ¿la otra semana? sí, lunes, martes y miércoles, ah, pero por lo menos te puso lunes, obvio, bueno, vivo como la, bueno, están vivos como la Azarca y la, no se tiene descanso y hay que aprovecharlo, ya vio los videos, ya vio los videos, ya vio los videos, ya vio los videos, ¿el horario de que hora que hora? de, no recuerdo, 7 a 11 o 8 a 12, 8 a 12, 8 a 12, de 7 a 11 tiene que ser, no, no, los mismos horarios que tenían los bichos, ah, pues el vivo es vivo, si es vivo, si es vivo, entonces por no levantarse en la hora, no es que yo, porque ahí todos decidimos el horario, ellos deciden el horario que la escena, antes no pusieron de 10 a 12, una hora de comida, después de 1 a 3, ya vio los viejos, puso lunes, pero lunes no va a ir, yo sé que no va a ir, ya vio los viejos, 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 mato y hasta yo, hasta yo, hasta yo... ajá diana, dale, no estamos cocinando, pero defendeste de eso, vos claramente dijiste, sí, es cierto, los alumnos dijeron que no, pero los... Diana, voy a recordar, porque yo veo que tenés en mente, espérame, vos como dijo sugar, tiene mente paloma body de aquí es cierto la luna ya dije la esarca dijo que los lunes no que no sé qué pero los horarios ellos pusieron el horario ellos y ahora dice chiste y no nosotros decidimos el horario ajá ajá el que usted es que no estuvo al cocinado por lo que digo eso pero también te dieron lo mismo que andaba perdido por allá y que ellos son los que a la parte de la diana estaba yo porque yo no yo no llevaba pisto ve como son de repajera gran rollo se ha hecho porque yo no llevaba pisto la pelea de matrimonio de la casa pero con todas las parejas te pone agresivo de agresivas también así igualito te ponía con armando ya está hundida hija ya está hundida entonces ustedes fueron que decidieron los horarios yo tenía que estar ahí con las orejas agachadas y con la cola entre las patas viendo cómo resolver entonces estuve ahí todo el rato hasta que le dije a la señora mírele a mí anote mi ágame pero yo voy a venir a pagar un día de esto no dijo si quiere ella va a pagar las clases completas de agarramos la mitad entonces ya la otra muchacha sólo tiene que dar la mitad con el mar y por qué pasó la confusión esa chivo y marica va lo que dice lo que existe en gran rollo porque lima y cobrándome a mí mire usted me dio el dinero pero ya no lo pagó todo y yo que tengo que ver ahí decía entonces tiempo se lo debía era bola y mar y yo le dije a la diana quien puso el dinero no acá menos y le debe nada le debe a lima y entonces por eso viene yo y le expliqué claro a ella yo le debo a usted porque de usted se debe la mitad de las clases alimar y clarísimo y le mar y con cobrándome a mí mire yo le pagué a usted pero resulta que ya debo la mitad y dijo que tengo que ver ahí decía si el rollo al final fue entre ustedes y yo qué sabía mí yo se lo dije clarísimo porque agarré la mitad de lo que era suyo para pagar lo mío esto es aquí está lo que yo agarré de lo suyo y ya quedamos chile chile no porque somos los dos negros pero va chivo entonces yo estuve ahí porque yo dije pues yo no traigo piso tengo que ver cómo resuelvo va entonces yo estuve ahí todo el rato aquel porque estaba con con los audífonos entonces al final de cuentas y arreglamos así todo y cuando la hora si dijimos nos volvimos a ver todo y fue como que no regularmente a las ocho entramos a trabajar para que no vamos a forzar más temprano que dijeran a las ocho entramos a trabajar porque a las nueve porque hacia las ocho salimos de la sede sol eso faltó que barbaridad no de ahí igual hasta yo les dije porque son cuatro horas que van a las doce salimos estamos llegando a las dos imagínense a las dos ya conocimos los que son todos pero también chiste y gracias por venir a aclarar esa duda porque la verdad que nos quedamos en duda en el cocinando y le creímos la diana ya vimos que ya no le puede creer cuando yo solo no unir a nadie y cuando cuando usan esas que sacamos que se sacan pues si yo fui si yo hice esto vaya si también yo lo hice y eso sacamos de que le sirve pues así descubierta pues ya están descubiertas ya habló aquel que hasta dijeron a las ocho entramos atrás y es más que claro que lo dijeron no así es como que venga a decir que no era mentira lo que dice cabal no como que venga a decir la sarca y la chicline que yo no le pidieron a la que ya la que le pidieron así así a mí los domingos mi mamá me dice no te quedes afuera aquí te voy a tener unas tres me me llevo a la casa y me las tomo para que no quedas perdido aquí en la casita que toma una tranquilo bueno voy a mi mamá entonces después de este mini cocinando donde aclaramos algunas cosas que ustedes van a ver en el cocinando para que vean cuando lo vea van a decir que paje la diana porque ya fue a decir que ellos habían puesto los horarios y ahora vino chistín a decir no todos estuvieron de acuerdo con el horario pero eso confirma lo que dijo ley mar y que dijo no ella me dijeron de que ellos fueron los que pusieron los horarios porque le mar y si lo dijo claramente y la diana dijo que vieja más chambrosa que es lo que viene a decir chismosa la angie la saca que vieja más chismosa